El trigo entre todas las flores El trigo entre todas las flores Porum, porum, perum, 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 perum El cateto de tu hermano Que no me venga con leyes Que es para yo, yo soy gitano Y llevo sangre de reyes, que es pa, que es pa, que es pa, que es pa Yo soy gitano y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Porum, porum, perum, 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 porum, 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 por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!